Las miniaturas que son de 5 centilitros que es la receta y el balance espectacular Una parte de ginebra por 4 de tónica En este caso tenemos 50 mililitros de ginebra que vamos a verter ahora ya en nuestro vaso Por los 20 que tiene nuestra tónica Acordaros, la receta y el balance ideal Una parte de ginebra por 4 de tónica, ¿de acuerdo? ¿Tenemos toda la ginebra dentro de nuestros vasos? ¿Sí? ¡Perfecto! Ahora, esta parte es importante Porque el carbón...